Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rancho Grupero Internacional. Yo soy Ivette Nieto y hoy estoy muy bien acompañada por la banda... ¡El Recinto! Y aquí tenemos a Jorge Guerrero y Alberto, quienes nos van a platicar un poquito sobre la historia y los proyectos de esta banda. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, bien. Aquí andamos saludándolos a toda la gente que nos ve a traer la pantalla. Por supuesto, anda El Recinto. Jorge, cuéntanos, ¿desde qué año están juntos? ¿Cómo se forma esta banda? Bueno, esta agrupación tiene de vida dos añitos. La agrupación se forma gracias al amigo Juan, aquí presente, que trata de armar la banda con músicos de ya trayectoria. Cada uno de los elementos ya tiene su buen ratito recorrido en varias agrupaciones de aquí. Pero decidimos armar la banda con Juan y es lo del resultado. ¿Todos los integrantes son de aquí, de Michoacán, o vienen de varias partes de la República? Todos son de aquí, de Michoacán. ¿De aquí? Todos son de Michoacán. Qué bueno. Y ando viendo que siempre todas las bandas tienen muchísimos integrantes, muchísimos instrumentos. Cuéntame, ¿qué es lo básico, básico para tener una banda bien armada? Pues yo creo que el convivir todos bien o el tener comunicación con los músicos. Y pues las bases, tuba, tambora. Bueno, yo creo que todos son indispensables, todos los elementos. Muy bien, y además le estamos dando la bienvenida a Alberto, que se integra a El Retinto. Claro que sí, tanto tiempo que anduvimos tras de Alberto Bernal y mire que logramos traernos a las filas de la banda El Retinto. Pues damos la bienvenida, güero, ya sabes, eres bienvenido aquí. Muchas gracias, yo contento. Como lo comentan, vengo apenas llegando aquí con ellos. Y pues la verdad muy contento, muy contento de estar aquí con todos ellos. Los voy conociendo apenas, pero ando contento. ¿Y por qué te cotizabas tanto? No, no, no. Dice que te estaban correteando. No, 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 nada de eso. Yo tenía otro proyecto al cual también les agradezco, les mando también saludos. Pero siempre no quise, me vine para acá, ¿no? No, 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 se me presentó la oportunidad y pues quise venir acá con ellos a conocerlos. Perfecto. Y bueno, hablando de proyectos, ¿cuáles son los proyectos a corto plazo de la banda? Ahorita la situación está un poco complicada, pero ¿de qué hay trabajo? Hay trabajo. Claro que sí, ahorita estamos trabajando mucho en lo que son barrios aquí en Morila, Michoacán. Tenemos un tema nuevo que se llama El Retinto, que se le pedimos, lo apoyen muchísimo. Es el tema más nuevo y estamos ya con pláticas en el estudio para seguir grabando más canciones para el público 100% ranchero. Oigan, y fuera del aire, yo estaba escuchando por allá atrás que son muy carrilludos y empiezan a bromear y así. ¿Quién es el que más carrilla tira de toda la banda? Yo creo que el que más tira carrilla de toda la banda es el que tiene el instrumento más enorme de la agrupación. El que ya está ahí. El que casi no se nota, pero es el amigo Nico, un saludote para mi amigo Nico, que también tiene poco integrado a la banda y suena muy bien ese muchacho. Nada más que eso sí, es bien carrilludo, ya lo dijo la muchacha. Yo me di cuenta desde que les estaban poniendo el micrófono a los muchachos Y ya sacando los trapitos al sol, ¿quién es el más enojón? ¿El más enojón? No, pues... Ay, todos son muy... Muy buena onda. Todavía no conocemos al que es bien enojón, pero... Pero mejor, ni hay que conocerlo, no hay que buscarle. Y bueno, denos redes sociales, números de contacto, dónde los puede localizar la gente. ¿Las redes sociales cuáles son, Juan? Tenemos en Facebook, nos encontramos como Bandel Retinto. Estamos en YouTube, igual como Bandel Retinto. A los números que nos pueden comunicar serían 4435-9281-82. Y para quien no lo captó, lo vamos a poner en la parte de aquí abajo para que amenicen sus fiestas con esta gran banda. ¡El Retinto! Y ahora nos vamos a que nos toquen... El son del Retinto. ¡Perfecto! ¡De nuevo, nuevo para ustedes! ¡Saludos! ¡Amigos!